¿De qué edad será? Cultura, pues, compadre. Cultura, y acá resulta que la alcaldesa de Providencia cerró la biblioteca para prestar el libro. Compadre, así no se puede. No, pero... ¿Y a los libros se los estaban robando, hombre? Drogadictos como tú. Te faltaba enoja. Se los estaba fumando. Yo las únicas son las que no fumo son las de la Biblia, porque el resto no sirve. ¿Tienes algún libro en especial? ¿De qué? ¿No se apocalipsis? ¿Para fumarte? Para fumar la Biblia nomás. Sí, pero ¿qué? ¿Completa? Ah, el Nuevo Testamento de Biblia. Para mí, Levítico, un libro adecuado para fumar. Sí. Deuteronomio. Me estoy fumando en Deuteronomio. Eso, por ejemplo, es maravilloso. Depende del lugar. Depende de cómo me siento. Fumémosle un Deuteronomio. Yo nunca he escuchado que esto fue en Apocalipsis. Vamos a un Mateo. Jamás. Es más bonito. Yo creo que depende de lo que quieras comenzar o sentir en tu ola. Claro. Si quieres una ola caótica, así, desordenada, yo creo que es bueno fumarse un Apocalipsis. Amigo, qué buena idea si te ocurrió. Ya, esto lo inventamos nosotros, aquí nos pongámonos ellos. Papelillos con mensajes de la Biblia y que tú elijas, que venga con colores. Por ejemplo, para que el pito te agarre bien. Claro. Amarillo. Si te quieres que el pito te agarre alegre, verde. Claro. Si te quieres andar de pre, porque hay gente que le gusta andar de pre, siga, como la vocalista de Evaneses. Claro. Claro. Negro. O púrpura. Emily. O rojo. Púrpura. Si quieres recordar a tu padre mientras fumas, puedes fumar el versículo de El Hijo Pródigo. Mira. Mira. Que no sé en qué libro está exactamente. Buena. Yo creo que sí debería comunicarse a la gente. Jumémonos un Josué. Si estás con la caña, por ejemplo, un día sábado, así con mucha caña, y te fumas algo y dices, oh, quiero volver a la normalidad. Segunda vez. El capítulo de la resurrección de Jesús. Tercer también. Y resucitas nuevamente tú. Bueno. Muy bueno. Sí, pero buena idea. Si estás con tanta caña que no puedes caminar. Claro. Lázaro, levántate. Te fumas el... Te fumas. La parte ahí donde cuenta cómo Lázaro se levantó. Lázaro, levántate y camina. Y trota. Gordo de miedo. Lázaro, según algunos estudiosos pesaban 120.000. De hecho, si andáis con el bajón, puedes leer ahí donde multiplica los panes y los peces. Muy buena idea. Muy buena idea. Salió en una revista de esa época Lázaro, como de esas personas mórbidas. Es la maratón de Belén. Kilos mortales. Maratón de Belén. Participa Lázaro. Y sus 120 kilos. Aficia, María Magdalena. Después de un bypass mágico... No sé. María Magdalena, casa de wifi. No sé. Hoy descuento. Para todos los guachos que... A ver, a Lázaro. Produce. ¿Cómo se llama el que lo vendió? Patrocina. José. Y sus máquinas de pilates. Un paseo por la marca. Show de Alba Quezada. Alba Quezada. Alba Quezada. Alba Quezada. Alba Quezada. ¿Cómo te fuiste para atrás? No sé.